Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Ya me te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy estamos en cuarentena Asimismo mis amores, los gobiernos han ordenado un distanciamiento ¿Cómo? Un distanciamiento social Así que debemos estar en casita Pero oye, en casita nos íbamos a aburrir mucho Así que adivinen adivinador ¿Se acuerdan de aquella casita? Esa que me regaló Pushi hace años Mentira, mentira, hace unos meses nada más Pero bueno, el caso es que la casita todavía está en cuera La idea era que mi amigo Harold Artis me la pintara Pero con esto del distanciamiento social Y con todo lo que está pasando No sabemos cuándo nos volveremos a ver Así que voy a tener que pintar yo la casita ¡Deseenme suerte! Porque yo pintora, pintora no soy ¡Vengan! Estos van a ser los dos colores principales de la casita Rosado y verde Completa, completa la casita en rosado Y los detalles en verde También voy a necesitar unos pinceles Que ya tengo por aquí preparados Y una cinta para poder dividir Y que la casa no se me haga un zancocho Eso sí que voy a necesitar ayuda Pushi, mi amigo Mateo y yo Vamos a darle a esto fuerte Esto está siendo más difícil de lo que yo pensaba Déjenme contarles también Que vamos a estar haciendo una serie de esta casita Hoy es el primer capítulo Donde la vamos a estar pintando Y bueno, decorando por fuera Pero en cada una de estas cajas Que están aquí abajo Está cada habitación Y la vamos a decorar juntos Ay, qué chapucerías, Dios mío Se ve que aquí no somos pintores ni artistas Ay, quedó muy chapuza esto, pero bueno Pushi, tú no has aportado nada ¿Vas a grabar? Todo mi trabajo me lo quitó También les cuento que la casita va a tener flores por todos lados Como si fuera una casa misteriosa De esas que uno se encuentra cuando va caminando por un bosque Y de momento la naturaleza se ha comido la casa así mismo Le voy a estar pegando estas florecitas que ustedes ven por acá Por los lados Y quizás un poquito en el frente de la casa Y sobre todo para tapar todas las chapucerías Que seguro me van a salir en esta casa El momento más esperado La pintada del techo Bueno, y de toda la casa En lo que Matthew sigue poniendo esas cosas azules Que me caen más mal No se poneré Ay, Pushi, pero mira con tanto amor que lo estoy haciendo Esta es nuestra casa, mi amor ¿Y por qué no sale pareja la pintura? Te vas a dejar pareja ¿Por qué no la sabes poner? ¡Woo! Pushi, al fin te dignaste a ayudarme ¿Qué ustedes creen? ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿Pushi o yo? Mis amores Y ya tenemos la mayoría de la casa pintadita Y ahora vamos para esta parte Que es una de las partes más emocionantes Porque yo quiero cubrir la casa de flores Así para que tenga un look como un cottage inglés O como un chateau francés Ay, vamos a ver cómo me queda Aquí tengo mi super glue gun Y nada, vamos a empezar a pegar y a pegar Y sobre todo en los lados donde me quedó medio defectuoso Lo tapamos con una flor ¡Ahí vamos! ¡Estoy cansada! Ya estoy al lanzarle las flores a sí mismo Oye, pero no se vería mal ¡Tan, tan, tan! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Ok, estamos terminados! No, mentira Estamos una por una Porque lo mejor de la cuarentena es que Lo que más hay es tiempo Así que tómense su tiempo Quiten flor por flor ¿Ustedes creen que me alcancen las flores? Yo siento que debí comprar más flores ¡Ay, Dios mío! Ahora tengo esa duda Porque también quiero ponerle por aquí atrás flores Bueno, si no, le pondré flores natural Y se las cambio ¡Muy amores! Y ahora sí Creo que ya hemos terminado Lo que es la parte de afuera de la casita Y nos quedó así Como un estilo shabby chic Tú déjame abajo en los comentarios ¿Qué te parece? Ahora vamos a estar poniendo la cámara Para que veas cada detalle Yo quería que las flores se conectaran Pero después me acordé Que es que tengo que abrir la casita Y si las conectaba Adivinen qué Se me iba a romper Y entonces puse las flores Solamente en las ventanas En la puerta, obviamente Y en los lados de la casa Vamos a echarle un ojito Mis amores, sabían ustedes Que las casas de muñecas Datan del siglo XVII y XVIII En los países nórdicos Fue en donde primero se registraron Estas casas de muñecas Y adivinen qué No eran casas de muñecas Para los niños para jugar Se utilizaban como decoración Mis amores Y ahora sí Creo que ya vamos a dejar este video por acá Porque estoy llena de goma De pintura Y eso que ya me he lavado las manos un poco Pero bueno Tú quédate por ahí Porque mañana vamos a continuar Decorando esta casita Y creo que ya nos vamos para adentro Creo que voy a empezar Con el cuarto de los niños Tú déjame abajo en los comentarios Si te está gustando esto Les mando un beso gigante Gigante, gigante Por favor cuídense mucho Mucho, 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 mucho Los quiero Los amo Los adoro Y con lo lindo al lado El mundo de Camila Por hoy ¡Cioco! 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 ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!